Por favor, nos llama el señor Glebert Cruz. Un gran aplauso. Gracias. Apreciables damas y caballeros, jóvenes presentes. Para mí está un gran placer, un gran privilegio. También el pueblo de Sabaneta, un pueblo cuástima amistada enormemente. Y la elección aquí, a través de Sabaneta, nos ha sido un gran reto. Ano 85, elección 22 de novembro de 1985, el pueblo de Sabaneta, a saca cara del movimiento electoral del pueblo, con el liderazgo de nuestro libertador, inolvidable Betigo Cruz. Nos tiene reto ahí, a trobe, y me está con el momento aquí, un momento especial, que el candidato de Sabaneta, a D. Bess, Gerec, Miguel Agaglionomorfo, nos candidatos de Sabaneta, que un profundo compromiso, con la historia de los partidos de Aruba, y que va a percurar, para el 27 de septiembre, a trobe, el pueblo de Betigo, el pueblo de Sabaneta, este pueblo de Betigo, saca cara del movimiento electoral del pueblo, el 27 de septiembre, tiene gran victoria, gran reto de victoria. Y nos no ten duda, nos no ten duda, que sea el otro caso, para sobre la bandera de MAP, no está ganando, la bandera de MAP, está propio idioma claro. Mita compañera y becenario, tus dos colegas y compañeros, especial para mí, los candidatos de San Nicolás, Mireille y Rudy, de manera que usted sabe, que más candidatos de San Nicolás, es de Chris, Luigi, Ronway, Amy, pero es algo que no hay presente, nuestro deber, partido tiene un deber, Aruba tiene un deber, con el futuro de la patria aquí. Nos como partido, el partido de la justicia social, lo que significa, que cada ciudadano, arriba de Piedra Barranca, aquí, sin importar, donde, que está viva, que tiene derecho, a la familia, la comunidad, la pueblo, para progresar. y el compromiso, y el compromiso, de espíritu, de nos logra, la justicia social, la ruba, para asegurar, que el distrito de San Nicolás, hay un gobierno, que realmente, no va a rescatar, su futuro. y no tiene duda, no tiene duda, que el candidato, de San Nicolás, con los team, que el liderazgo, con los team, de Avelin, que el apoyo, con los team, de Nostur, que el apoyo, con los team, 27 de septiembre, que el apoyo, de todo el pueblo aquí, San Nicolás, Lojaya, su futuro nuevo, su futuro verdadero, su futuro real, su desarrollo, su progreso real, que merece. Y no tiene duda. Nos está faltando, siete días, para la elección. Otras seis, como dice, seis días. Nos tiene el momento, más crucial, para nos terminar, de convencer, y confirmar, en todo el pueblo, de Aruba, para no ir a votar, más. Y a pesar, como no tiene duda, que el trabajo, con los Tulas, así, ya que hablo, de nuestro fruto, nos tiene un tarea, para ir a cumplir con él. Mañana, mañana, partido MEP, mañana, en militancia, de MEP, mañana, tú, el votador, de MEP, mañana, entero, pueblo de Aruba, nos tiene un compromiso, con el destino de nuestro pueblo, nos tiene un compromiso, con el destino de nuestro país. a pesar, con la gananera, nos parada, en gran parada, de unión de los pueblos, ya domingo, van a demostrar, mañana, que el pueblo aquí, unir, adelante, para, 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 de gran parada, que unión de los pueblos. No se debe demostrar, cuando no está, más único nunca, manera, mi compañero, Rudi avisa, un pueblo uní, jamás, por ser vencí, pero, me da, añadí algo, un pueblo uní, jamás, por ser vencí, para, sobre, e intención, de gobierno aquí, que el mega debe, con la pone, de manos cabez, de manos cabez, de manos y unan, de manos y unan, y de manos y unan, y la única solución, con el AVEP, está mirando, es decir, está entregándonos, y no aporta, sin, ahora, me tiene ron, y canta mi tata, ahora, me tiene ron, y canta, los libertadores, no aporta, sin, con tu, lo que vos, a lucha, te voy a perder, por culpa, de cuatro años, de desastre, de gobierno del AVEP, no es un pueblo orgulloso, no es un pueblo, con sentimiento, no es un orgullo, no es un honor, no es un dignidad, no es un valor, para lo que nos, para la libertad, el aire fresco, aquí, cuando nos está, respirar, acosta sangre, acosta sudor, acosta sacrificio, acosta lucha, el pueblo de Batico, el pueblo de MAP, está el valor, di los datos, aparte, di los libertad, cobrindanos, el país aquí, y tú, de lucha aquí, no por tanto, en vano, y el día, con nos, me está decidí, con nos, me está escogiendo, para salvar, nos isla, para salvar, nos país, para salvar, nos pida, baranca, con nos lastima tanto, para salvar, y salvar, el destino, de nos, y unán, está 27 de septiembre, y 27 de septiembre, a pesar, que, ave, peta, quere, no siendo culpable, de nos necesidad, no siendo culpable, de nos dolor, a pesar, que, nada, quere, que, no, por una, con nos necesidad, el pueblo de Aruba, no es un pueblo materialista, no es lo que quere, con nos materialista, para sobra, do, con un antiguo, y placa, no es lo que quere, con un poco, para, la vida, la decisión, la voluntad, y la destino, y la votación, y la mentalidad, de AVP, una mentalidad, y la mentalidad, con muchos campos, no tienen derecho, es, y la mentalidad, con la vida, de AVP, bueno, la vida siempre, esta vida, y la vida, y la vida, y la vida, pese a veces, un, escogen, se grande, el pueblo, aquí, tiene, una decisión, grande, nos tiene, como pueblo, para, nos haya, un gobierno, de pueblo, nos, me, este, elegir, con amor, y convicción, el único partido, del pueblo, de barroba, junto al movimiento, electoral, del pueblo, van a hacer un compromiso, con los historia, van a hacer un compromiso, con los mes, van a hacer un compromiso, con los junan, y van a hacer un compromiso, que el futuro, de los dos patriarcas, 27 de septiembre, nos turta, va y grita, con pulmón, y en de orgullo, con idealismo, lo vence, materialismo, nos libertadores, nos debebe, y mi pueblo, que te estimamos, lo sacamos cara, 27 de septiembre, el próximo, más, más, gracias.